hola super amigos y super suscriptores del mundo bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal en este caso vamos a jugar a motos gp no sé cuál es el número del juego pero bueno y no voy a estar solo ya que esté acompañado de mi amigo ex etc preséntate qué pasa trabajos estamos aquí estoy estoy aquí con en mi canal de mi compañero gracias por invitarme gracias por invitarme en este en lo que sea ya está venga vamos a empezar que si no es que son los medios bueno aquí le tengo que bajar el sonido al juego porque si no nos escucha bueno estamos aquí otra vez de la misma en el mismo circuito que hemos hecho errores de grabación bueno a ver quitaos empezamos muy bien no lo habréis visto pero en la segunda vez que el guay graba esto porque en la segunda grabación no 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 se escucharon estas voces pero se nota que me llevado a gente por delante sí venga no tengo que ganar esta carrera sí o sí aunque mete yo creo que traigo mala suerte a la gente no bueno si te caes tú te llevas a uno contigo y se acaba de teletransportar ese es el enderman no me pega contra eso maldita sea maldita sea venga tengo que conseguir ganar una copa como sea venga yo es que soy pero no eches marcha atrás colega tienes algo que decir que busquéis atajos tío eso intento creo que habrá atajos ahí para quítense del medio si voy a buscar atajos porque si no 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 me lleva otros dos yo bueno me quito competencia encima se me aplasta la mano ven aquí ven aquí la presta en las manos a tu madre bueno no me escuches un personaje un juego o sea si no ya habría venido a mi habitación y no se habría partido el culo así está aquí no no te pongas en medio de sacar el dedo no no casi me salgo en ese juego se puede saltar sacar el dedo si se puede sacar el dedo automáticamente lo ve así mira mira cómo sacan se ha ido fuera te jodes quita quita que yo soy más importante que ustedes soy más importante que todos ustedes soy más importante interesante si muy interesante eres malísimo en este juego la verdad la verdad es que sí lo admito pero da igual yo soy malo por ejemplo en el ven aquí tú no me nos pongáis en mí me te has puesto en medio chaval no te pongas en medio bueno venga 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 y la gente de plástico ahí mirando la gente es de plástico no dicen nada claro como baja el volumen del juego quita no 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 me agarras el karma no porque porque el mundo es tan cruel conmigo ex exe zeta porque compañero tú tú eres cruel con los demás no hombre esto es un videojuego sí sí pero así intenta o hacer desgracias ajenas otros o utilizar la pierna venga desgracia la que me están haciendo ello de verdad es imposible ganar este juego este juego está maldito o algo que no venga que llevara el nivel de meta venga 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 siiii nooo lo sabía tío es que lo sabía jajajajaja y te has llevado uno por delante verdad si jajajajajajaja venga quita Jajajajajaja no tiene que hacer malos ajenos tío que valga que eso te pasa factura jajajajaja El karma el karma el karma atacará Jajajajajajaja Jajajajajaja lo he dicho el karma atacará no pasa nada chavales no pasa nada la batería se me ha ido pero se ha guardado el clip así que sigamos espero que se haya guardado si no me pego un tiro a las pelotas porque decía clip guardado no porque he puesto a cargar el ordenador no me fastidies sí pero creo que me dijiste una vez que no carga buf entonces esto hay que hacerlo rápido maldita sea maldita sea no os pongáis en no os pongáis en mi contra malditos en mi contra no venga no os pongáis en medio malditos el karma no funciona conmigo e e no esto es muy silencioso sí pero es por nuestro bien para que se nos escuche las voces no tío es que no puedo girar sin llevarme a la gente por delante hostia es de a mí os han llevado mi moto te la ha mangado maldita sea bueno tranquilos chicos chicas chicos chicas y chicos y no sé por qué he dicho eso maldita sea yo sé que no me voy a llevar a nadie por delante yo sé yo sé no crece en el kino en el kit en el ultra instinto creo pero tendré que activar ahora el instinto activado poderes de otaku virgen activen sí hay otakus que creen en el poder de la fuerza nosotros creemos en el poder del maldita sea estos que me y del chakra no sé del chí del chakra la maldita sea se me ponen en mi contra estos maldita sea quita del medio que yo soy más importante que todos ustedes porque hablo porque hablo me he vuelto a caer de la moto y maldita sea otra cosa que tengas que decir exe zeta en cuanto a esta en cuanto a estas con exhibiciones que he aprendido algo colega que has aprendido que todos ahí van a matar supongo no porque te están intentando tirar del este tú intentas madre mía debe ser un caos en la vida real nunca ha ido a una carrera de estas pero según lo que ven las noticias que hay gente que se cae su moto y todo eso entonces no se consta claro pero para todo hay accidentes no tranquilo esto es un videojuego y en un videojuego no pasa nada la vida real no me hace gracia la vida real es serio la vida real por desgracia pasa y aunque hagamos precauciones pase igualmente sí pero ahora no hablemos de eso que si no se van a pensar que me gusta que la gente se haga daño de verdad no 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 te pongas en medio no ostras 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 y mira como lo celebra el jugador lo has visto no si 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 son girls for one eran dos eran tres eran dos son muertos super se esa no espera no no karma no no tranquilos sigo vivo sigo vivo sigo vivo vivo y coleando ostras que hago ese caballito última vuelta espero que el jugador no se tire solo de la moto que es capaz de es capaz no te pongas en mí yo me cago en todo esto otra cosa que decir si es que no me mata espera un atajo y no decías que esto era un atajo sí pero no espera no me dejéis tirado por favor yo también soy importante en la comunidad hispana hispanohablante hispanohablante se vamos tú entonces o qué suerte te has caído cuántas veces no sé y yo creo que tu moto es es la más rápida de todos no sea la más rápido porque me acabo de caer pero eso puede que tiene sus ventajas y sus desventajas cuidado cuidado que viene aquí la recta cuidado que viene cuidado que viene cuidado vale no 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 te caigas de la moto no de la que me salvaba a ella venga 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 tranquilos que sé que queréis que me caiga la moto de la tercera en la última vuelta venga se caída tranquilo se caiga ah pues no no me he caído no no vaya te toca ahora quieres no quiero jugar o